94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa acto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Buenas noches, ha llegado la hora de tu música urbana. Papá, papá, no me importa una paleta. Yo soy hijo, no tengo nada en los bolsillos ahora mismo, mira. Mejor anda ahogado. Sintonízate porque esto es zona contracultural. No, no, no. Vaya donde va el gobierno, cambia la cara al mismo infierno. Solamente póngase mis zapatos. Bomboclado, real phantom in attack. Se oye comentar a los que en primer lugar, los roqueros no son buenos. Si no te portas bien, te llevas truco a beber, y caras en el infierno. Si has de vivir el mar y el amor, te alcanzará la maldición. No, nunca tendrás reputación. ¿Qué más da? Mi rollo es el rock. Vamos a afectar y te echar en el lugar, y además contigo en buenas. Muchas gracias. Dicen que fumar es pecado y en bondad, y al infierno me cópizará. Si eres co El rey es el rey, el rey es mi perdición, sé que al final te traen la voz, y ellos no, mi rollo es el pot. El rey es el rey, el rey es el rey, el rey es el rey. El rey es el rey, el rey es el rey. El rey es el rey, el rey es el rey, el rey es el rey. Sé que al final tendré brazo Y ellos no Mi rollo es el rock Y cuando son las 9 y 4 minutos de la noche Vuelve al aire Zona Contracultural El programa que reivindica la música urbana La música de resistencia y de los pueblos que resisten Les recordamos que en la dirección de la radio Está Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación Fran León y en la coordinación De producción y contenido, José Pérez Les recordamos Que en la producción de este programa Se encuentra el compañero Gabriel Paez Nero Albornoz Tascani Luis Manuel Flores Y otro poco de compañeros Del colectivo Zona Contracultural En la noche de hoy Trataremos de hacer un esbozo Sobre la revisión De lo que ha acontecido en el país Internacionalmente Y por supuesto Todo esto aderezado con buena música Música de resistencia Y de sobrevivencia del pueblo venezolano Y claro, buen regreso De la Zona Contracultural Además es una coyuntura Bastante importante Que está atravesando el país Nuevamente Debemos arrancar el fascismo Después de 11 años Del golpe del 11 de abril 2002 Otra vez Intentan aplicar la misma receta Los medios también activándose Los medios de la derecha Porque hay que decirlo así Son medios de la derecha Y bueno Ellos se les ha olvidado El 13 La respuesta que dio Conductivamente el pueblo El 13 Y bueno Vamos a estar igual Movilizados Organizados Ahora hay más organización Porque obviamente Hay un proceso de madurez En ese transcurso De 11 años Que De cierta forma La semana pasada Tumbaron todo el plan Que había De golpe Que aún Hay que estar alerta Organizado Y el pueblo Bueno El pueblo Está muy claro En esa batalla Que está dando Además bueno Hay que mencionar Ese tema con el que arrancamos La agrupación de Barón Rojo España Los roqueros van al infierno ¿No Donerio? Si Este Este es un tema De los 80 Un tema Que va dirigido A lo que es Aparte La exclusión De De los roqueros De los mal vistos Lo que se llama Aquellas personas Que son mal vivientes Aquellos roqueros Que no tienen un pensamiento No tienen Una ideología Eso ha cambiado hoy Claro que ha cambiado No y además También ahí refleja Un poco De esa exclusión Que también Y de maltrato Represión que había Al rockero Acá también lo hubo Alguien que tenía El pelo largo En la época De la Cuarta República Era reprimido Claro No ha cambiado tampoco Oíste Gabriel No ha cambiado tanto Así tampoco No ha cambiado tanto Pero hay una Por lo menos Hay cierta inclusión Se están dando espacios De conciertos En sitios públicos Por lo menos Hace unas semanas La agrupación escape Y hemos bueno Visto una cantidad De grupos En este transcurso En este andar Del proceso Que de cierta forma Hay una inclusión Claro La mentalidad del policía Es otra cosa Claro Eso es difícil cambiarlo Pero a nivel de gestión Y de impulso De digamos De música contracultural Algo se está Claro De la forma De la forma En que tú hablas Así Coño Perdón Escape Perdón Perdón Parte del diccionario Es parte del diccionario Acostúmbrate Que volvimos Tanto tiempo Si está por acá Por la radio Perdóname Todo eso Cuando hablamos En género musical Y hablamos De escape Hablamos de escape Un movimiento De escape Pum Contestatario Dar respuesta A todo ese Lo que él Lo que él Me quedaste pegado Lo de la estructura Creado hasta el mismo Por los mismos Por los mismos Medios Europeos Porque recuerden Que lo de la parte La industria cultural Claro La industria De comercialización Mercantilista Hablaron de que El problema Lo que es la estructura Del Pum Fue muy manejado Y fue manejado Para la forma De lo que es La parte capitalista De la forma Poder Poder manejarlo Este Lo que La parte metal Que se diferencia mucho Bueno Lo último Que Que pudimos ver Nosotros Rockeros Fue en el Concierto De Sasson Fue El Siempre ha habido Pues el Gilman Ha estado con nosotros De aquel rockero Que fue Vejado Fue apartado Fue Oprimido Ahorita Está ese proceso De inclusión Lo que Este Este señor Con su Perdón Perdón Lo que Su proceso De inclusión Este Gilman Que Bueno Con su Virtudes De virtudes Gilman Ha dado Como decía El pie De aquello Que el proceso De rockero De insertación A la parte A la parte De De nuestra sociedad De la integración De como rockero Y participativo De este proceso Revolucionario Lo último Que pudimos ver Fue el Gilman Fede Sasson Esa interacción Que hubo Que tuvo El vocalista De Sasson Con todos Los rockeros Con algunas Palabras Que más adelante A lo mejor En este momento No vamos a No vamos a Recordarlo Pero igual Con crítica Que le hacemos Al señor Gilman Pero Es eso Pues La participación Que hemos tenido Como sujeto De acción Como sujeto Participativo Bueno Fíjense Todos aquellos Que están Sintonizando También pueden Seguirnos Por la cuenta Twitter Arroba Z Contra Cultural Estamos en estos Momentos Conectados A la página Y pueden Escribir Sus comentarios Sugerencias Críticas Aportes Y también Pueden pedir Hasta temas Musicales Vamos con una Pausa musical Suelta la Y pulga Estás Escuchando Zona Contra Cultural Mi canción Tuvo difusión Y no por radio Ni televisión De boca en boca Mi canción Viajaba Lentamente Con naturalidad Por la mejor agencia De publicidad El apoyo De mi gente Y su sinceridad Y es la manera Más hermosa Y sencilla Es la manera Más hermosa Y sencilla Es la manera Más hermosa Y sencilla Es la manera Más hermosa Por eso No hay un solo Rincón Donde no haya sonado Mi canción Que no tendrá un video Ni será premiada Y estar en el rango De una estación radial Estar en un lugar Mucho más especial En el alma De mi gente Que es pura Y real El sitio honrada Humilde Y sencilla La gente honrada Humilde Y sencilla La gente honrada Humilde Y sencilla La gente honrada Humilde Y sencilla Mi canción no para de sonar, ya sea en un estereo o en un celular De bar en bar, de casa en casa, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad Sin ego, sin apuros y con humildad, llegando por el aire en plena libertad Y es la manera más hermosa y sencilla, es la manera más hermosa y sencilla Es la manera más hermosa y sencilla, es la manera más hermosa La canta y guitarreando, los pibes en la esquina Se escucha en el taller, también en la oficina, mi ritmo trae unión, mi canción no discrimina La morocha más warrior y la rubia más fina, la cantan juntas en la fiesta de tu vecina Y hacen el amor con mi ritmo y mi poesía, el hijo del ladrón y la hija del policía Llegando sin apuro a aquel que quiera escuchar, escrita con cariño, con respeto y humildad Llegando sin ningún apuro para toda aquel que la quiera escuchar Llegando corazón herido para que se alivie su malestar Viajando libre por el aire con mucho respeto y sin molestar Escrita con mucho cariño desde el corazón y con humildad Llevando la voz de mi pueblo y mi pueblo, llevando mi voz con lealtad Te encuentro detonando música y poesía Volando en la embajada de la hipocresía Por eso mi canción no para de sonar Ya sea en un estereo o en un celular De bar en bar, de casa en casa De pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad Sin negocio, sin apuros y sin molestar Viajando por el aire en plena libertad Es la manera más hermosa y sencilla 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 Bueno, esto es zona contracultural Acaban de tripearse ahí la agrupación de reggae de Argentina C4 El ex vocalista de la agrupación Resistencia Suburbana Mi canción Este pana, bueno, tuvo ciertas diferencias con Resistencia Y tuvo que abandonar el grupo Por ciertas desviaciones en la agrupación Que estaba más pendiente de la plata Algo así lo expresó en el mismo blog de la página Resistencia Suburbana Y bueno, ahora formó esta banda C4 Y traemos algo de, digamos, de su primera producción discográfica Recuerden que están escuchando Zona Contracultural Pueden seguirnos también por la cuenta de Twitter Arroba Z Contracultural Queremos de una vez inmediatamente pasar un punto de información De una actividad que se va a estar efectuando el día martes A partir de las 9 de la mañana en el Alanorte del Palacio Federal Legislativo En todo el boulevard Que da camino hacia la Plaza Bolívar En ese boulevard se va a hacer un conversatorio El conversatorio se llama O se titula Abril, ayer y hoy Se va a estar enfocando en lo que fueron los sucesos de abril del 2002 Y luego conectarlo con la coyuntura actual El abril presente Y bueno, van a estar en la ponencia El diputado Freddy Bernal El diputado Pedro Carreño Va a estar también Yamile Fuentes de Víctimas del 11 de Abril Va a estar el abogado Antonio Molina El abogado de las víctimas del 11 de Abril Va a estar también El comunicador alternativo Fundador de Aporrea.org Gonzalo Gómez Así que invitamos a todo el pueblo El día martes a las 9 de la mañana A este conversatorio Para además también Se va a dar una participación a los presentes A las personas que asistan Y bueno, además Primero, recordar estos sucesos No podemos olvidar Y necesitamos estar refrescando la memoria De todos estos acontecimientos La derecha es muy astuta En este tipo de cosas Y nosotros no podemos Por lo tanto Bueno, descuidar Sobre todo estos acontecimientos Donde la derecha Ha, bueno Ha aplicado al fascismo puro Sí, bueno Con respecto al mes de abril La derecha Hasta hace unos años decía ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y era justamente Esta ofensiva La que trataba de recuperar ello El mes de abril, ¿no? Porque el mes de abril Luego de los acontecimientos De 11, 12 y 13 de abril De 2002 Ellos trataron de borrar De su calendario El mes de abril Porque por supuesto No le convenía Política Ni mediáticamente Que en el mes de abril Se diera Lo que llamamos La Semana Santa Tachavista Y justamente En este momento Trataron de retomarla A raíz de las elecciones presidenciales Trataron De retomar el poder Justamente en ese mes Para volverlo Por supuesto Una fecha patriótica Entre comillas de ellos Que patriótica De Estados Unidos Pues En todo caso En este momento Por supuesto El movimiento Organizado El movimiento popular Está por supuesto Rearmando sus filas Y por supuesto Dándole una respuesta Contestataria A quienes trataron Una vez más De usurpar el poder Justamente en el mes De abril nuevamente ¿Qué es lo que pasa? Ahora tenemos que tratar De construirle El sujeto histórico social El sujeto histórico social No es otro mesía El sujeto histórico social Son los consejos comunales Es la comuna Es la comunidad organizada Quien debe dar respuesta Quien debe dar respuesta A este nuevo ataque De la derecha fascista ¿Cómo le vamos a dar respuesta? Formando Por supuesto Que más nunca Volvamos a depender De un mesía Si bien Chávez Cumplió un rol histórico Chávez Como siempre lo dijimos Es el líder De esta revolución Es el ideólogo De esta revolución Él junto a Algunos otros compañeros Como Cleber Ramírez En aquellos tiempos Que fue uno De los principales Ideólogos De esta revolución Antes del golpe Antes del lanzamiento Militar Del año 92 Y por supuesto Tenemos que retomar Esas raíces Y no que sea Un solo sujeto Quien asuma El rol histórico Social Sino que sea La comunidad organizada Quien asuma Una vez más Su rol protagónico Porque justamente Si concebimos Una revolución Participativa Protagónica Es justamente Para que la población Tome parte Protagónica En ella Y asuma Su responsabilidad Ante la historia Y la historia Nos va a reclamar A futuro Si nosotros Dejamos perder Esta revolución Justamente Por la falta De participación Por la falta De activación De nuestros cuadros En aguas abajo Por supuesto En los barrios Y hay que por supuesto Poner atención En lo que está haciendo El movimiento popular Organizado Hoy por supuesto Hubo Hoy por cierto Perdón Hubo una marcha De los movimientos sociales Que fueron Desde Plaza Venezuela Hasta la vicepresidencia Hubo un pronunciamiento Por supuesto Del vicepresidente Jorge Arriaza Y bueno Y participación Por supuesto De los movimientos populares Estuvo la gente De Causa Estuvo la gente De Tudel Fuerte Estuvo la gente De Barrio TV Y experiencias como estas Son las que se vienen Replicando en los barrios Y por supuesto Tenemos que darle Preponderancia a ellos Claro Y en el marco Además de este llamado Que ha hecho El mismo presidente Maduro Del gobierno de calle Es importante También las instituciones Aquí entra la crítica De respaldar Realmente A las organizaciones Porque yo creo Que en el barrio Se vienen dando Y en las comunidades Organizadas Se vienen dando Unos procesos interesantes Los consejos comunales Claro Es ese bastión Fuerte Fundamental En el barrio Ahora ¿Qué sucede? Hay que reconocer Ciertos descuidos De las instituciones Que de una u otra forma Van quemando Los liderazgos Que se van dando A nivel local Pues cuando La comunidad Se organiza En su consejo comunal Aplicar los proyectos Hace todo El levantamiento De información Que tiene que Hacer un consejo comunal Para detectar fallas Y buscar soluciones Y la institución No responde A ese llamado De la comunidad Va quemando El liderazgo local Porque ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, el consejo comunal No trabaja El consejo comunal Se robó la plata Y empieza la gente Digamos A Pues se que es una apatía También Empieza la gente A apartarse A desconocer Su organización Digamos Comunal Su organización De base Y entonces Ahí se da ese quiebre Entre la organización Comunitaria Y la población Bueno, que al final Todo es el consejo comunal Porque el consejo comunal Está conformado Por una vocería Pero toda la comunidad En sí conforma El consejo comunal Entonces, bueno Ahí entra esa crítica Y por eso es fortalecer A través de respuesta A las instituciones El trabajo que vienen Haciendo las comunidades Organizadas Bueno, señores Para seguir con este conversatorio Vamos a ir con otra pausa musical Si, vamos con otra pausa musical Recuerden Síganos por ArrobaZContraCultural La cuenta Twitter Estamos aquí conectados Viendo los mensajes Pidan sus temas Ya bueno Los teléfonos También los podemos dar Pueden conocer Por la mensajería de texto Al 0416-552-9188 Los compañeros ahí Que en los teléfonos 0416-919-828 Seguimos con un tema De una agrupación Ya va, ya va, ya Para no olvidarnos Recuerden que esta es Zona ContraCultural El espacio que reivindica Todos los géneros musicales De resistencia O con resistencia Por acá Por la 94.7 FM Exacto Vamos con un tema De una agrupación española Esto es Sin Dios Y el tema Alerta antifascista Y sobre todo Totalmente vasto Totalmente vasto La lucha contra el fascismo Es la lucha por la libertad Contra el racismo El sexismo El capital Y toda autoridad Alerta Alerta antifascista Serán crímenes Alerta antifascista Alerta 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 Antifascista Alerta 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 Antifascista Organicemos la autodefensa ¡Vamos a por ello! ¡Callido el mensaje! ¡Infusión antifascista! No podemos esperar Cada del gobierno Le protegen y amparan Sus codos Sabemos del fascismo Es la calle Del capitalismo ¡Callido! ¡No! ¡No! ¡No pasará! ¡No! ¡No! ¡No pasará! Alerta 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 Antifascista Y sigue en sintonía de la 94.7 FM al Sol de Britney 3 en tu programa Zona Contracultural, el programa que reivindica la música urbana, la música de resistencia y a los pueblos que resisten le recordamos una vez más nuestro punto de contacto el 0426 552 9188 el 0416 399 4462 y el 0416 919 8286 entre otras cosas que queremos traer a colación es la participación del compañero Vladimir Acosta en un foro que se dio hace poco y él hablaba sobre dejar un poco como podemos decirlo la soberbia de parte de nuestro movimiento porque justamente uno de los motivos que nos ha llevado a descender quizás en la votación y quizás en el apoyo popular ha sido justamente la soberbia que hay de parte de quienes hoy en día estamos ejerciendo algunas funciones de liderazgo de poder yo creo que es importante un poco volver a la humildad de la que nos hablaba el comandante Chávez de la que por él aprendimos a ser humildes eternamente el Che Guevara también hablaba de la humildad del revolucionario es importante volver esas raíces y retomar una vez más no creernos que somos invencibles sino que simple y llanamente somos un vehículo para que la comunidad se exprese para que la comunidad construya el poder popular y ese es el creo que es el principal error eso y construir por supuesto el sujeto histórico social es nuestra labor desde las bases Chávez una vez dijo que se las juega con las bases y justamente estas bases son las que tienen que dar respuesta hoy en día para la reconstrucción del poder popular y la reconstrucción del gobierno porque nosotros tenemos hoy en día no solamente que encargarnos del consejo comunal y resolver algunos problemas digamos de conserjería de resolver algún problema de alguna canaleta algún muro de contención sino que debemos ir más allá debemos legislar en función de nuestra comunidad para que por supuesto el gobierno popular se haga efecto se haga realidad o de comunal claro no perder digamos esa línea de que tanto el comandante nos habla de mandar obedeciendo a veces esa soberbia se ha impuesto como tú lo decías y entonces no lo decía yo lo decía el compañero y yo suscribo esa ponencia que dio esa información que estabas dando esa soberbia de cierto modo ha impactado y a veces cuando hablamos de la crítica la autocrítica fíjate hay un material muy importante más allá también del libro rojo del partido por decir algo así está el libro de las tres cuando el presidente habló de las tres R al cuadrado este libro yo creo que hay muchas cosas ahí hay que retomar por supuesto el libro de las tres R el libro contra el burocratismo del que hablaba en Che Guevara y mucho más allá de eso ahí podemos retomar a Granchi cualquier cantidad y fíjate y fíjate que fíjate que la otra vez también Vladimir hablaba de también ese mismo comportamiento del partido ese comportamiento que tenía como que el hermano mayor porque es el que de repente tiene la cantidad de digamos de militancia es más que los otros partidos entonces pero la militancia justamente está en las bases la militancia está conformada por las bases no solamente digamos la élite del partido es la que tiene que dictar líneas las líneas tienen que venir de abajo porque la respuesta que tú le dejas al país es al país que está abajo no al país que está arriba ya pero más que todo también él apuntaba el mismo Vladimir hacia la conducta del partido en el sentido de como es el partido con mayor número de debilitantes y todo eso entonces se comporta entre los demás partidos como tiene una actitud prepotente entonces él decía ¿por qué no un candidato a la alcaldía de otro de los partidos del gran polo patriótico? si analizamos eso con respecto a la digamos a los resultados electorales tenemos que analizar por ejemplo lo que sucedió con el partido comunista el partido comunista en las elecciones anteriores llegó casi a los 500 mil votos fueron 490 y pico y mil votos hoy en día el partido comunista creo que descendió cerca de 198 mil a 220 mil votos hay partidos como Podemos y partidos como el PPT que ascendieron en su votación ¿qué sucede con esto? la actitud del partido comunista luego de obtener casi 500 mil votos fue una actitud soberbia independientemente de que quienes conocemos al partido comunista desde su formación sea por estudio sea por participación dentro de él hemos visto la actitud también de algunos compañeros que son la élite del partido comunista que a veces asumen eso como una patente de corso como para dictar líneas fuera de lo que es el acuerdo entre los partidos que forman la alianza y yo creo que eso es un error tanto del partido comunista digamos y igual el PSU yo creo que nosotros somos fuerzas justamente por lo que dijo el presidente de Uruguay el compañero Mujica nosotros somos echados en la medida que estemos unidos que estemos juntos y entonces yo creo que ningún partido puede abrogarse digamos la calidad del discurso la dignidad del discurso sino creo que la dignidad del discurso está en la medida que lleguemos a acuerdo que consensuemos el discurso y que consensuemos las actividades también que debemos llevar a cabo pero fíjate no comparto algo de lo que estabas comentando esto del partido comunista por eso es un conversatorio pero yo hablaba con una persona del partido comunista había leído el artículo de Nick Merevan y reflejaba eso y fue previo a las elecciones me pareció muy oportuno no pero el artículo que saca después el lunes después de los resultados electorales él hace un análisis de eso de los votos que pierde el partido comunista después de sacar 500 y pico el 7 de octubre baja 200 y pico de votos pero fíjate yo hablaba con un miembro del partido comunista y él me dice que eso era una visión errada de Nick Merevan no estaba de acuerdo con eso en términos generales el análisis era muy bueno pero hay que revisar cuántos inscritos o militancias cuenta el partido comunista y que el 7 de octubre y en las pasadas elecciones mucha gente del mismo partido del PSU viene votando por la tarjeta del partido comunista como una alternativa como una alternativa y vienen y respetando hasta la línea de su propio partido votando por otro partido en el que no son militantes entonces en estas elecciones justamente todo lo que han tratado de pero fíjate para terminar la idea en estas elecciones en estas elecciones esa gente que el 7 de octubre y elecciones anteriores optaban por la tarjeta del partido comunista aún no siendo militantes del partido comunista en estas elecciones decidieron no votar entonces eso es lo que hay que revisar con qué militancia realmente cuenta el partido comunista y cuántos votos obtuvo el partido hay algo que hay que analizar del partido comunista es por ejemplo hay gente que vota por el partido comunista aún no siendo militante del partido comunista porque si tú te pones a analizar los requisitos y los parámetros que coloca el partido comunista para ingresar a su fila realmente son cóchale casi que digamos mucho más estrictos que para entrar en el club de yoki del country club pues realmente son parámetros el yoki club y entonces eso a la vez también limita quizás la cantidad de participantes que pueden haber dentro del partido comunista ¿qué pasa? en este país independientemente de si vamos enfocando el proceso revolucionario hacia el socialismo el partido comunista siempre ha tenido digamos arraigo en el pueblo venezolano porque hay cualquier cantidad de comunistas en el país que no son militantes directos del partido comunista pero si son comunistas comunistas de corazón pues y yo creo que ese es el comunista que vota por el partido comunista independientemente que esté inscrito en el PSU o en el PPT o en Podemos o en Tupamaro cualquier cantidad de organización que tiene el pueblo patriótico pero de corazón son comunistas pues independientemente que esté inscrito en cualquiera de los otros partidos y yo creo que eso es algo importante que hay que tomar en cuenta tanto el partido comunista como el PSU como para abrir el debate realmente yo creo que lo que pasó con Nirmek Nirmek anterior a las elecciones me pareció un error yo creo que del PAN abrió un debate necesario pues Chávez hablaba de la crítica autocrítica y no es más que eso pues abrir el debate hacia la crítica autocrítica y no atropellar al compañero que piensa que piensa distinto dentro de la tendencia pero fíjate Flores porque yo creo que Nirmek nunca pensó y nunca habló fuera de la tendencia de la revolución él habló dentro de la tendencia pero fíjate vamos a hablar de este artículo de Nirmek que es interesante vamos a hablarlo en el próximo segmento en el próximo segmento y vamos ahorita a una pausa musical esto que viene a continuación una agrupación vasca es Corbuto y es un tema interesante el tema se llama ¿por qué? entonces el tema habla de que jamás podrá entender obreros que trabajan horas extras hijos de obreros en la extrema derecha algo que estamos viendo acá en en nuestro país ¿no? hijos de obreros con la extrema derecha obreros con la extrema derecha jodidos que apoyan al jodido jodidos que apoyan al jodido hay que saber algo hay que saber algo de esta agrupación recordando que es Corbuto es una agrupación de los años al principio de los 80 79 80 ya los tres fallecidos el vocalista el bajista y el baterista por cuestión de ya de de seso de de seso de lo que es básico más iba que llaman pero esto es una agrupación totalmente una agrupación totalmente que fueron criados por padres obreros y padres que dieron que fueron luchador en contra esa ese lineamiento fascista bueno vamos a sacar vamos a sacar la hormiga de su tarea que está haciendo la tarea y mira hormiga tira la otra pieza y llama hormiga claro Hacemos el fuego de las calles reciendo y viviendo de milagros somos la única alternativa somos la firme oposición jamás podrá entender porque trabajadores sin renaus de la derecha jamás podrá entender porque los obreros que la entre la derecha Hacemos el fuego de las calles reciendo y viviendo de milagros somos la única alternativa somos la firme oposición jamás podrá entender porque obreros que trabajan horas extras jamás podrá entender ¿por qué? para los cinturones en la palestra nacemos el fuego de las calles nacemos el fuego naciendo y viviendo de milagros llamas de comando suicida que la margen es igual jamás podrá entender porque das tu voto en un sobre de papel jamás podrá entender porque aunque gane tu partido serás insometido jamás podrá entender trabajadores que trabajan horas extras jamás podrá entender parados se pudren en la palestra jamás podrá entender pintar tu voto tú en un sobre de papel jamás podrá entender aunque gane tu partido serás insometido aunque gane tu partido serás insometido si continúen en sintonía zona contracultural la 94.7 FM por el son del 23 la radio perdón el programa que reivindica la música urbana la música de resistencia y los pueblos que resisten te recordamos nuestros puntos de contacto ¿cómo que es? el twitter arroba zcontracultural arroba zcontracultural y por supuesto nuestros números telefónicos 0416 552 9188 el 0416 399 4462 y el 0416 919 8286 sí, importante esa participación que siempre hablamos pueden escribirnos comentarios o dar una sugerencia algún tema que puedan escuchar eso sí repite el twitter porque yo creo que la gente la música contracultural el twitter arroba zcontracultural contra con k contra con k ahí pueden seguirnos y estamos ahorita aquí conectados en la página pues en el twitter como tal y bueno ese tema que acabaron de escuchar cortato ¿por qué? está en la agrupación vasca que bueno ya los compañeros no existen pero está todo su aporte queda creo que un solo un solo no, no, no todos los tres ya eran tres nada más eran tres era una agrupación de tres son tres son diez muchachos son diez mira retomando la conversación que teníamos ahí con respecto a digamos el escrito o los escritos de Nick Merevan quizás ustedes pensarán que bueno nos estamos entrando solamente en algunas exposiciones por supuesto el profesor Vladimir Acosta el profesor Nick Merevan porque también es un profesor este pero es justamente lo que queremos pues llamar al debate llamar al apoyo crítico ¿qué es la rectificación? no necesitamos creo que la construcción del socialismo la hacemos en la medida de que hagamos la práctica como que la interacción la contraposición de de opiniones yo creo que con apoyar solamente una posición que viene desde el status quo no no construimos conocimiento ni construimos revolución en la medida que el debate se dé en que la contraposición de las ideas se dé en esa medida estamos creando conocimiento estamos creando revolución si porque fíjate Flora hay una hay una una falsa idea no comparto esa idea pues de que el hecho de criticar puede ser contraproducente y sobre todo bueno lo que le dijeron a Nígmer era por la coyuntura es más que yo no pienso que Nígmer tenga una influencia masiva en la población en la población venezolana para eso contrarrestarle votos a lo que era el candidato pero es una voz importante yo creo que es importante yo creo que hasta el más humilde de los militantes es importante la voz que levanta claro pero fíjate es lo que iba a decir porque siempre estamos en coyuntura electoral si tu te pones a revisar en 14 años coyunturas electorales hay todos los años 14 años 18 coyunturas electorales y esa coyuntura es lo que nos ha permitido que avancemos y profundicemos en el debate entonces no podemos siempre estar atado a la coyuntura electoral de una de cierta forma es algo que yo también me voy criticando porque el hecho de que a veces estemos actuando mal igual que que el gobierno central o digamos la presidencia de la república o la vicepresidencia le esté dando respuesta a las acciones de la contrarrevolución ese no es el deber ser o el vicepresidente en todo caso debe actuar como una brigada de choque o en todo caso si es una acción de base la base le debe dar la respuesta el gobierno central debe centrarse justamente en hacer las políticas de estado pero las políticas de estado no se pueden retrasar en función de darle respuesta a la desestabilización de la derecha en la medida que nosotros respondamos solamente a la desestabilización de la derecha está haciendo su trabajo porque nos está desviando de nuestra labor central que hace revolución hace gobierno lograr las obras que necesita esta sociedad que necesita nuestro pueblo en esa medida cuando nosotros nos desviamos de la labor central que es brindarle educación salud vivienda y seguridad a nuestro país en función solamente de responder a los ataques de la derecha en esa medida estamos haciendo desgobierno y están logrando su objetivo y nosotros no el nuestro mientras que sigamos dándole respuesta solamente o defendiéndonos de la contrarrevolución no vamos a construir gobierno yo creo que si la contrarrevolución responde las bases las bases tienen que salir en todo caso el vicepresidente debe funcionar como un como el aparato de choque y el presidente tiene que seguir dictando líneas a los ministerios para que respondan al pueblo no respondan a la contrarrevolución porque si le seguimos respondiendo a la contrarrevolución no vamos a hacer gobierno nunca claro porque caemos en el juego que es lo que ellos quieren y es algo que fíjate quedamos en coyuntura electoral coyuntura electoral y cada vez la cosa es más cerrada y hay esa tensión entonces que no puedes hablar porque nos puede perjudicar nosotros no podemos hacer digamos obviar lo que eran las campañas burguesas de la cuarta república que es que vamos a anotar nuestra gestión en un mes de campaña y entonces en un mes de campaña si vamos a pintar canchas en un mes de campaña si vamos a repartir que no es lo que está sucediendo pero es lo que se muestra exacto exacto entonces que sucede vamos en la medida en que haya esa conexión entre el estado el gobierno no puede ser coyuntural el gobierno tiene que ser estructural y de lo estructural nadie te puede sacar en la medida que ellos logran sacarte de lo estructural del gobierno el gobierno se planteó un plan de gobierno que lo hizo el comandante Chávez junto con el pueblo venezolano que es el plan de gobierno 2013-2019 si nosotros no salimos de ese esquema para responderle solamente a la contrarrevolución sus ataques ellos están logrando el objetivo de sacarnos del plan de gobierno debe haber dentro de la estructura de gobierno alguien que responda a eso que dirija o que coordine esa respuesta a la contrarrevolución pero no uno puede sacar de lo estructural lo estructural debe permanecer lo coyuntural debe haber otros niveles de respuesta no puede ser el presidente de la república a quien le dé respuesta a la derecha no, no, no el presidente debe centrarse en dictar líneas de lograr lo estructural y en la medida que podamos avanzar hacia ese sueño del estado comunal que el pueblo realmente se empodere acá no habrá campaña sucia que quiera inventar la derecha la contrarrevolución que desestabilice este proceso porque bueno algo decía Pepe Mujica con lo de por lo menos la misión vivienda que obviamente ha sido muy efectiva esta misión pero él decía el hecho de entregar un apartamento a la gente eso no quiere decir que eso es socialismo el socialismo va más allá además esa formación ideológica porque el hecho de que tú entregues una casa cuántos que le entregaron una casa bien equipada y apartamentos buenos no votaron por la derecha se dejaron convencer por un discurso de que si votas por la derecha no te van a cobrar el apartamento y es justamente la debilidad ideológica que tiene el pueblo que todavía siguen siendo en lo muy hondo decía de Cujicopellano que es que no me dé ponme donde haiga como decían antes o como dice la gente más letrada pero si en la medida que formemos un sujeto crítico un sujeto políticamente crítico un sujeto histórico social de que estamos hablando temprano el pueblo sabrá muy bien que en la medida que él pague o retribuya el bienestar que le da el Estado en esa medida otros compañeros como él que en algún momento estuvieron jodidos y lo digo por la calle el medio jodido van a poder salir de esa jodidez pero hoy en día los jodidos están apoyando al burgués y nos están jodiendo la revolución eso es lo que no podemos permitir hay que formarlo yo sé que esta revolución llegó muy rápido yo sé que nadie esperaba que Chávez saliendo en el 94 de la cárcel y salió hablando de golpe de Estado Chávez primero después salió llamando la extensión luego fue una opción política y no fue una opción política inmediata Chávez salió del 94 y fue una opción política a mediados del 98 cuando se dio el debate en el programa de Jaime Bailey con Claudio Fermín que lo cosió hizo lo que dio la gana con él fue una opción política Chávez porque hasta ese momento Chávez era el 5 o 10% de la población que podía votar por él luego eso el hombre se reimpulsó y el hombre fue aprendiendo nadie puede decir que Chávez fue el sujeto histórico histórico social de esta revolución desde que salió de la cárcel ni siquiera desde que dio el golpe porque justamente cuando tú ves un hombre que llega a la presidencia hablando de ¿cómo que se llama? el librito que él siempre mostraba el guerrero el oráculo del guerrero tú revisas algo que es un libro autoayuda pero Chávez fue creciendo ideológica y políticamente después empezó a hablar de de Mary Lenin en el año en el año 2006 después empezó a hablar de Granchi después empezó a hablar de otros pensadores más hasta que al final de su vida terminó hablando de 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 no fue Negri fue Chonky el que habló de Zaratustra a Nietzsche Nietzsche entonces Chávez también tuvo unas etapas políticas e ideológicas que creció como sujeto histórico social y yo creo que eso debe hacerlo la sociedad la sociedad no se esperaba a hacer gobierno tan rápido y no dio chance de formar esta sociedad para hacer gobierno lamentablemente entonces el gobierno seguía siendo quien de una u otra manera satisfacía las necesidades que al final terminaban siendo clientelismo no político porque nunca fue clientelismo fue resolver los problemas de la sociedad pero la sociedad se acostumbró a recibir sin esforzarse porque eso se multiplicara ese es el gran problema y eso fue lo que nos permitió hasta ahora formar el sujeto histórico social es nuestra labor ahora que tenemos ya una ideología clara que ya se esforzó por cada lo presidente por cada discurso por cada cada recorrido por una comunidad nos dejó una enseñanza claro y justamente de ahí tenemos que sacar la ideología para formar el sujeto algo que decía Fidel aquí en Venezuela no pueden haber seis millones y pico de burgueses eso es una realidad entonces son cosas que debemos evaluarlas y ver son gente con falta de formación exacto mira pero vamos a una pausa musical y bueno esto que viene a continuación también es una agrupación vasca esto es la apoya récord y el tema distorsión entra mucho en la dinámica actual con la manipulación mediática que aún existe bueno tripense este tema dos minutos maldita televisión sé lo que quieres televisión televisión maldita televisión me quieres dormir tú eres un consumidor inteligente todos no pueden tenerlo pero tú eres especial porque tienes el dinero suficiente yo te doy tus enemigos y a quien debes invitar y no existe lo que yo no tengo vento porque soy la vida y la verdad el dios de la prosperidad y soy un dios muy fácil te adorar te adorar tú mamás te adorar mediante m Ilusión en movimiento, refrescante en tu alma Anestesima tus tristes pensamientos Te queremos, no violento, pues te damos lo mejor Eres parte del equipo ganador Porque soy la vida y la verdad, el dios de la prosperidad Y soy un dios muy fácil y adorar Distorsión de la realidad Distorsión de la gente Creación de la realidad Distorsión de la mente Te creamos un problema y le damos solución No desanpeches esta gran perna Porque soy la vida y la verdad, el dios de la prosperidad Y soy un dios muy fácil y adorar Distorsión de la realidad Distorsión de la gente Creación de la realidad Distorsión de la mente Maldita televisión Sé lo que quieres de mí Televisión Televisión Maldita televisión Hoy, hoy Me quieres dormido Sintonía de Alson de 23, 94.7 FM Y su programa Zona Contra Cultural El tema que escuchaban La agrupación de Apoya a Red Con la agrupación vasca Distorsión Y bueno, ojo La agrupación vasca No es ni chavista Y habla acerca de la manipulación mediática Cosa que nosotros, bueno, en estos 14, 15 años de gobierno Hemos estado presenciando Y además ha sido afectado por esta manipulación mediática Y hoy en día Luego de 11 años Del golpe de abril del 2002 A 11 años Intentan repetir la receta Vemos como Globovisión se confabula Con todo este proceso Digamos de golpismo Y de irresponsabilidad Además de estos dirigentes opositores Y A 11 Fíjate, a 11 años Del golpe de abril Todavía hay gente que cree Que en Puente de Yaguno Estaba masacrando la oposición Fíjate Todo lo que Ese escenario que hacen Que le crean pues a la persona Y la persona lo asume Como el caso también Bueno, esto ya Porque no solamente Ya la guerra mediática Solamente es a través de la televisión También las redes sociales Todavía hay gente Que por ahí manda en las redes sociales El tema de las cajas Que supuestamente encontraron en Varinas El 15 de abril de este año Y después de las elecciones Y todavía hay gente que lo cree Y lo retuitea Lo manda en su Facebook O sea Y eso que salió ya La persona que Irresponsable Que publicó esas fotos Diciendo que era De estas elecciones Y fue material Que fue quemado Fue material que expurgó El CNE Con la presencia Del Ministerio Público De fiscales Y esas fotos Las manipuló esta persona Y hay gente que lo cree Y dice que nosotros Somos los ignorantes Los brutos Y se creen que también Maduro Trató a los niños De mongólicos Los niños De síndrome de Down Y así Una cantidad de cosas Como se viene activando Detrás de todo esto Hay una gran campaña Psicológica De guerra psicológica Creada en laboratorios En los Estados Unidos Para nadie Es un secreto Y últimamente Lo han visto Y de manera descarada La posición Donde el diario ABC de España Es que se llama ABC Y así como publicaron La foto El comandante Supuestamente entubado También publicaron Estos días Una foto De una dama Sometida Por el cuerpo De seguridad Y dijeron que era En Venezuela Cuando fue una foto En Egipto En Egipto Exacto Cuando las manifestaciones En la plaza Y tal Y este pueblo Hay gente Tan Tampoco Tampoco Digamos Instruida Actualizada Es que Así es cierto En estos días Dijo un pana Que es antropólogo Que la oposición Está acostumbrada Leen 140 caracteres Y más nada Tú a lo mejor Le mandas A cualquier opositor Tres o cuatro cuartillas Escritas De una explicación Bien O digamos Una posición política Bien Bien definida Y no te lo va a leer Si tú no se lo pones En 140 caracteres No te lo va a leer No te lo va a leer Si no tiene un arroba De por medio No te lo va a leer Porque ellos no son capaces De leer más allá De 140 caracteres Son tan flojos Yo una vez Tuve un compañero de clase Saludos por allá Donde quiera que esté Que este pana Me dijo Coño pana Y yo le pregunté ¿Por qué tú Apoya a la oposición Si tú eres de barrio? Y yo le dije Coño pana Es que esa hay una De ese chavita Es muy jodido Porque Coño Ustedes los chavitas Tienen que estar leyendo Que si Los libros de Lenny Los libros de Granchi Esa hay una A la dilla Yo vengo a estudiar Y me leo Mi guía de vaina Y para que yo Me voy a estar leyendo No Si tú eres más de pinga Porque lo que le ponen Es música Menea el culo Y ya Y no Y encontré Chávez Si si no Y decir Vete Chávez ya Y ya Es más fácil Repetir tres frases Sin ningún contexto El problema está Es que cuando lo van a entrevistar Pedirle opinión O pedirle profundizar En su criterio El peor es que Para que tenés criterio Hay que ser crítico Y para ser crítico Hay que leer Y si no lees No puede ser crítico Una comparación entre Con todo lo que criticaban A Chávez Que era un tirano Que era todo Chávez en sus ruedas de prensa Siempre estaba presente En Globovisión Estaba en medios internacionales Como CNN ABC Caracol Siempre Y esos periodistas Y con Nicolás también es así Exacto Y fíjate que Todas las ruedas de prensa De Capriles Excluyó el sistema nacional De medios públicos Nicolás y cualquier Y cualquier miembro Del PSU O del gobierno Ten la posición que esté Siempre hay gente De los medios de comunicación Que son contrarios Claro Ideológicamente al gobierno Aquella Esta persona Pero Capriles no deja pasar a nadie Que no sea complaciente Que no le pase Caprichito Siempre Bueno Los medios que pasan Son los medios complacientes Que todo es un show Todo es un reality show Realmente O sea Él ya sabe Qué es lo que le van a preguntar Le estructuran Cuál le va a ser su respuesta Más o menos Líneas gruesas De qué es lo que tiene que decir O en función de su discurso Le estructuran la pregunta Exacto Entonces Eso es una realidad Cosa que a veces Bueno fíjate Hay opositores Que hablan de la tolerancia Y aún Ellos Piensan De que Las nueve Diez personas Que han caído En estos días De nuestro bando Esos son Como lo dijo Caprichito Son casos aislados Y piensan Que es entre nosotros mismos Que nos estamos matando Porque somos una cuerda O sea A mí me lo han dicho Compañeros Que son opositores En el barrio Y yo le escuché La otra vez A un compañero Que siempre ha sido Un opositor crítico Y me salió Con esa misma Y me dijo Concha Compañero Hasta cuando usted Va a tener esa En serio Me parece poco serio En este momento Si te voy a decir Compañero Me parece poco serio Lo que está diciendo De que el gobierno mismo Va Manda a matar a su gente Para que pase publicidad Más allá de eso Uno dice Coño ¿En qué país estamos? O sea ¿Cuál es la educación Que estamos dándole A nuestro Educando En las universidades autónomas Que salen a la calle? Ellos dicen Que expone su vida Yo no sé dónde Porque cuando yo tiraba Piedra en los 80 Y en los 90 En serio Exponíamos la vida En serio Nos mandaron un poco Camarada Ahí está Gonzalo Jobrena Ahí está José Antonio Clavijo Ulises Vázquez Hay un poco De compañeros por ahí Que ofrendaron su vida En medio de las calles Por exigir Pasaje estudiantil Por exigir Condiciones dignas Para estudiar Y hoy en día Tú nunca ves Un liceo levantado Que era algo común En los años 80 y 90 Dime cuál liceo Está levantado hoy en día Qué liceo Solamente por ahí Para empezar Hoy en día Tú te graduás De bachillerato Y tú tienes Donde estudiar O sea Tú tienes seguro Un cupo En una universidad En aquellos años Tenías que arriesgar Tu vida en la calle O pelear En la universidad central O en cualquier universidad Autónoma Para exigir Eso que llamaban El comité de bachilleros Sin cupo Hoy en día Eso no existe Porque no hay bachilleros Sin cupo No hay población flotante En este país Hoy en día Solamente para sacarlo por ahí No hay población flotante Y eso quiere decir algo Eso quiere decir Que este pueblo Está obteniendo educación ¿Cuál es el gran problema De la educación privada? Que ahora no tienen Los clientes Que tenían antes Y es la gran guerra Que le montan al gobierno Sí, hay compañeros A veces que Y no reconocen eso Gente que está En universidades Y ya como la cuestión Se hizo tan común Y hay gente que se forma Dentro de la universidad Que creó el gobierno Y esto se hizo tan común De lo que tú hablas De que los bachilleros No están flotando Están ya una vez Una vez que terminan Su bachillerato Van a la universidad Y hay estudiantes De la derecha Que no se ponen a ver Lo que sucede No solamente en Europa Sino en este propio continente En América del Sur Nuestras condiciones Son las mismas Por lo menos las de Chile ¿Qué oportunidad Tiene un chileno Para por lo menos Hacer estudios Aunque sea terminar El bachillerato A nivel universitario No, no, para terminar El bachillerato O para terminar el bachillerato Ellos ni siquiera ven eso Acá eso está Eso es garantizado Es un derecho realmente Hay algo que dijo Una vez Aristóbalisturi Y él decía Cuando fue alcalde Bueno, había una comunidad En Antímano Que no tenía Ni carretera para allá Le hicimos la carretera Para entrar para el barrio Y la gente salía A armar su lío Porque no había Yises que subieran Le hicimos Y le conseguimos Una línea de Yises Y se lo montamos Entonces los Yises decían No, que el repuesto Para los carros No, que el desagüe No, que esto O sea Después que solucionas algo Por supuesto Hay algo más Que soluciona más allá Igualito está pasando Por lo menos Los estudiantes Que hoy en día Están en las universidades No vivieron Lo que nosotros vivimos En los años 90 O sea Ellos nunca vieron Que saliendo del bachillerato No tenían cupón de universidad Nosotros si lo vivimos Pues Ellos no están viviendo eso Para ellos esto es nuevo Pues Para ellos esto es la vida normal Lo cotidiano Pues Como decía Che Guevara Cuando los extraordinarios Se vuelven cotidianos Estamos en presencia En la revolución Hoy en día Antes Salí del bachillerato Y teniendo un cupón de universidad Era extraordinario Hoy es Cotidiano Cotidiano Que tú salgas de la universidad Y tienes un cupón de una universidad Tienes una beca En una universidad Que era Conchale Algo súper jodido Antes Hoy en día no es jodido Tener suerte Eso antes era tener suerte Sí o una palanca pues Pero bueno Ellos sin embargo No se dan cuenta de esto Vamos ahorita a un punto de información Luego seguimos la conversa No, no Son las 10 de la noche Gabriel No, no Bueno Pero vamos aquí rapidito Hay un conversatorio con Miguel Ángel Pérez Pirela El día 27 de abril a las 5 pm Entre los bloques 1 y 2 del 23 de enero Invita a la casa Sí Invita a la casa de cultura Eso Exacto Es Montepiedad Bueno La gente Ya sabe que el 27 de abril a las 5 pm Entre los bloques 1 y 2 Un último punto de información Antes de cerrar con el último tema musical Y es que este programa será retransmitido Por la emisora Voce antiimperialista En el estado Vargas Con los compañeros de la casita Allá abajo en Los Corales Entonces Para que se entienda que Una vez este programa termine Será retransmitido En el transcurso de esta semana Por voces antiimperialistas En Vargas Específicamente en Los Corales Despedimos este programa Fíjate Tenemos un segmento más Vale Y vamos con un tema Ahora de De Boycott Esta agrupación Y el tema No pasarán No pasarán Escúchenlo bien No pasarán Suéltala Olmiga Olmiga o Pulga Olmiga o Pulga Esta mañana Me he levantado Me la chao Me la chao Me la chao Esta mañana Me he levantado Y he descubierto O啦 O Perrillero Me voy contigo Olmiga o Pulga O Verrillero Me voy contigo Porque me siento låtí morri Y si lo traigo En la venida Olmiga o Pulga Silve Si lo traigo En la venida Coge tu mano de musil En la boca busca, en la montaña Obelachau, 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 chau, chau Como una esposa en la montaña A la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Obelachau, 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 chau, chau Así la gente cuando la vea Gritará revolución Esta es la historia de un guerrillero Obelachau, 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 chau, chau, chau Esta es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad Esta es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad Esta es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad Puente de los franceses Puente de los franceses Puente de los franceses Mamita, mía, nadie te pasa Nadie te pasa Porque los milicianos Porque los milicianos Porque los milicianos Mamita, mía, que viente guardan Que viente guardan Puente de los franceses Puente de los franceses Padrita mía, nadie te pasa, nadie te pasa ¿Por qué los filencianos? ¿Por qué los filencianos? ¿Por qué los filencianos? Padrita mía, nadie te pasa, nadie te pasa Por la casa del campo Por la casa del campo Padrita mía, nadie te pasa A decir, no ganaré ¿Quiere pasar el partismo? ¿Quiere pasar el partismo? ¿Quiere pasar el partismo? Mamita mía Y no pasa nadie No pasa nadie Madrid que bien resistes Madrid que bien resistes Madrid que bien resistes La mitad mía Los bombardeos Los bombardeos Los bombardeos No pasarán No pasarán No pasará La derecha No pasarán Los bombardeos 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 que ellos toman, hay una perfección en un gobierno, claro que siempre van a haber fallas el proceso interesante es cuando el pueblo realmente asume la autocrítica, la crítica e intenta, bueno, y además también el gobierno asume esa, digamos, esa posición de mandar obedeciendo, de escuchar a las bases, y obviamente el pueblo debe organizarse para poder cumplir con ese proceso con ese proceso de que nos escuchen no podemos, tampoco es que dar una cantidad de gritos alaridos hay que primero estar organizado organizado para poder dirigir para poder direccionar esas críticas y bueno, que sean críticas reales, pues de cosas que de repente están fallando y que obviamente hay que revisarlas bueno, vamos a recordar, ya ahora sí estamos despidiendo zona contracultural pero antes recordarle el conversatorio que habrá el 27 de abril, a las 5 pm entre los bloques unidos el 23 de enero un conversatorio con Miguel Ángel Pérez Pirela 27 de abril, ya saben y también el día martes 30 desde las 9 de la mañana en el bulevar, en el ala norte del Palacio Federal Legislativo se estará realizando el conversatorio abril, ayer y hoy donde se estará tocando evaluando lo que fue el proceso de abril del 2002, el golpe de estado del 2002 con la coyuntura, también se conectará con la coyuntura política actual estarán como ponentes el diputado Pedro Carreño, el diputado Freddy Bernal, la compañera Yesenia Fuentes, la camarada Yesenia Fuentes quien fue víctima de los sucesos del 11 de abril el abogado de los de las víctimas del 11 de abril el doctor Antonio Molina también estará el fundador de Aporrea.org Gonzalo Gómez y el camarada Víctor Clar eso ya saben a partir de las 9 de la mañana conversatorio abril, ayer y hoy así que bueno el pueblo acercarse para además también aportar dar los aportes y bueno también conocer para poder así difundir necesitamos siempre estar refrescando la memoria sobre esos acontecimientos no podemos olvidar necesitamos refrescar porque además asumiendo un proceso de crítica esos que dieron el golpe de abril del 2002 muchos están otra vez intentando desestabilizar al país y bueno por no ponerle los ganchos en su debido momento miren la situación que tenemos hoy en día por eso es justicia juicio popular es lo que se pide a este irresponsable de caprichito que intenta incendiar al país pero no pasarán porque hay un pueblo organizado también recordarles que bueno pueden seguirnos en la cuenta twitter arroba zcontracultural escribirnos a la y a la dirección electrónica zona cc todo pegado arroba gmail punto com nos vamos con unos temitas bueno antes recordarles que en la dirección de la radio adaptación de 23 está Juan Contreras en la coordinación general Guadalupe Rodríguez en la coordinación técnica Fran León en la coordinación de producción y contenido José Pérez en los controles el pana Giovanni la pulga en la producción y conducción del programa zona contracultural en el Bornos Luis Manuel Flores Tascani quien les habla Gabriel Páez nos despedimos con dos temas de agrupaciones nacionales dos temas de agrupaciones nacionales que una área 23 patriotas para recordarles a los majunches que existe recordarles lo que fue el 13 de abril y el otro tema que va a seguir de área 23 va a ser de la agrupación de punk rock venezolana reciclaje excomulgado suelta la di pulga nos estaremos estaremos la invitación para el próximo jueves a las 9 de la noche y bueno sigan en sintonía son del 23 es que no entienden la vida no es como ellos la piensan la vida es su historia con una ganancia inmensa la vida es lo que nace de la misma conciencia ahora son ocho estrellas en sintonía y frecuencia ahora el poder es del pueblo que no hará más reverencia ahora cuando el cerro baja es que Caracas tiembla secuestraron al líder bajo la noche y la niebla como dice el beneco ya no sacaron la piedra el líder fue secuestrado secuestrado el vocero el mundo desmesurado desde el 23 de enero desde la vega cotiza este petare entero en donde hay revolución hay voluntad de diacero una guardia de honor que apretó a los traicioneros y por el televisor no se ve ya se va al acero solo se ve y está acá jugando a ser don dinero con una cara de pan con ínfulas de banquero en un seducio y intereses entreces son los del pueblo fascistas solo lograron dejarnos un mal recuerdo pero los que convocaron de sus casas no salieron porque aquí no importa el bando y por tan solo que murieron que murieron que murieron que murieron que murieron aquí no importa el bando y por tan solo que murieron 11 de abril hoy sigue muriendo gente medio sin sincronía acusando al presidente pero el pueblo se dio cuenta que no estaba actuando mal cuando a canales del estado les tumbaron la señal cayeron inocentes que tiene alta la frente que tiene alta la frente que no olvida la patria siempre la lleva presente a capa y espada con el peligro latente bajo desde el cero en busca del presidente se derrumba un país se derrumba en el país bajo desde el cero en busca del presidente se derrumba un país un golpe ya está en práctica empresas en rumba atacan de forma mediática un nuevo presidente se levanta sin sufragio derrocan un comandante pero no callan al barrio un ACTV que jode que mata trabajadores intereses anteponen por vida de gente pobre saldrá muy caro el paro el pueblo ya lo declaro la rebelión de los barrios aplastó tu descaro que pasó Venezuela mataron la vocación eliminan nuestra lucha y tumban la revolución de madrugada militares preparan que buscada rebelarse a procesos ser una empresa muy cara programación especial pa' que nadie se percate que la gente está en la calle y que saldrán al rescate no tolera un secuestro que las voces se unan el bravo se defiende desde un gran fuente una paracaidita libertarios que no se detuvieron marcharon, atacaron rescataron nuestro cielo ahora con tantas voces que sueguen el mundo entero venezuela no le teme a la fuerza de un imperio no, no, no le teme venezuela no le teme a la fuerza de un imperio ya, no, ya, ya no, venezuela no le teme ya cayeron inocentes civiles patriotas se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas en la mirada tristeza esperanza en la mano con un fusil de conciencia llamado soberano cayeron inocentes civiles patriotas se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas en la mirada tristeza esperanza en la mano con un fusil de conciencia Llamado Soberano, Llamado Soberano. Llamado Soberano 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 So Por unos cuantos perros disfrazados Yo estoy escomoldado Escomoldado Porque el libro de catechismo lo he quemado Y lo he rezado Escomoldado Porque yo lo que escucho es puro rompechado Y mal hablado Escomoldado Por una iglesia que ha robado Y ha matado Por unos cuantos perros disfrazados Yo estoy escomoldado Y lo he rezado Y lo que escucho es puro rompechado Y lo que escucho es puro rompechado Y lo he rezado Y lo he rezado Porque el libro de catechismo lo he quemado Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. 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 Ya está.